Dios nunca va a llamar a alguien que no está haciendo nada, es como que le conocemos a Dios y decimos bueno ahora voy a esperar que Él me diga qué hacer y estás todo el día de balde, no te va a decir nunca nada, Dios no quiere y no tiene trato con araganes, algo que hemos de entender es que Dios no busca holgazanes, ni Satanás quiere aragan hermano, pero Dios nos llama a renuncias para seguirle hermanos, nos llama a renunciar a qué, el llamado a Dios significa renuncias, las renuncias muchas veces no son fáciles, nadie quiere renunciar a cosas buenas, hay veces que Dios nos llama a renunciar a cosas que creemos que son buenas y a veces nos llama a renunciar a cosas malas, pero aún ahí son cosas que nos cuesta renunciar, pero lo que sí debemos renunciar es a cosas que sabemos que a Cristo no le agrada o están interrumpiendo el propósito de Dios en nuestras vidas, renunciar al egoísmo por ejemplo, al vivir como yo quiero sin importarme los demás, yo estoy bien, el resto que se vea, a eso debemos renunciar hermano.